El lugar típico de Chile, donde la gente viene a ponerse hasta el ojal, con terremotos. Yo ya me he tomado dos, están buenos, y la gente empieza a tocar, a bailar, a gritar. Empieza a ambientarse esto, la piojera en estado puro, la arita, pues nada, para el segundo terremoto, he conectado tarde, he conectado tarde, con Janto Travel, he conectado tarde, pero lo importante es conectar. Entonces vamos a tomar un airecito y el ambiente que hay aquí, pues, lo que me hayan prometido. Un desfase. Un desfase bacán. Bacán, bacán, bacán. Miguel, un genio de la vida. La piojera. El señor fue el que me explicó por qué se llama la piojera esto. Terremoto. Los terremotos son peligrosos, peligrosos. ¿Por qué se llama la piojera? Porque sales como piojo. Porque sales como piojo. Esa es la versión no oficial, pero la oficial es que había un presidente que le trajeron aquí y le dijeron... ¿Esta piojera me trajeron? Y aquí le trajeron. Y aquí nos trajeron a nosotros y felices, tan ricamente. Hemos sobrevivido al terremoto, todavía queda aquí un cuarto, se va a acabar. Y nos vamos a dónde? Y nos vamos a Beñavista. A Beñavista. A seguir con los terremotos. Vale, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.